Porque luego de 10 días de protestas, los residentes del distrito de Belille, ubicado en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, llegaron a un acuerdo con la empresa minera MMG Las Bambas y levantaron el paro. Esto tras una reunión con la minera y la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Presten atención. El acuerdo alcanzado contempla que la empresa minera brindará un aporte social voluntario de 200 millones de soles. Correspondiente a los años 2022 y 2023. Asimismo, entregará 3 millones de soles por los años 2024 y 2025, con el fin del desarrollo territorial del distrito de Belille. Asimismo, la minera acordó desembolsar 300 mil soles con el fin de trasladar un puente desde Lima para reemplazar un puente que fue dañado por el desborde del río en aquel distrito. Oye, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Y el Estado a qué se compromete? ¿Qué va a hacer? Tema de infraestructura hospitalaria, en el tema de centro de salud, en el tema de personal, en el tema médico, en el tema de vías, construcción de vías, veredas peatonales, vías comunales, vecinales, electrificación, agua, saneamiento básico. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque si bien es cierto, ahorita pecunariamente puede resolver la empresa MMG La Bambas, pero habrán otras brechas sociales que seguirán vigentes o seguirán agritándose más, como el tema del acceso al agua potable, al tema de educación de calidad, al tema del centro de salud, con médico, enfermera, con medicamentos. Esas son situaciones que debería resolver directamente el Estado. Y de los 200 millones de soles que va a recibir la comunidad de Belille, obviamente que hay una situación de inversión que se tiene que hacer y que se tiene que hacer muy bien supervigilado.